Voy a tratar de plasmar la historia de esta canción porque debe ser muy difícil cantar sobre una persona que ha entrado en tu vida, pero estoy seguro que les va a gustar. Quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué le dije el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozón de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozón de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. A a a a ¡Gracias! 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 ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Gracias!